Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Miren, yo creo que es muy importante la referencia que ha hecho hoy el Presidente de la República a un aspecto de la seguridad social. El Presidente fue invitado a un programa, estaba en el programa hoy mismo, esta mañana. Y bueno, de hecho, algunos periódicos están destacando su declaración con respecto a las pruebas PCR y las pruebas de antígenos de la forma en la que le está cubriendo la seguridad social. Eso es muy alentador. Ha dicho el Presidente que el gobierno considera que hay que modificar esa resolución que condiciona el acceso de la ciudadanía a una prueba PCR a que se haga una de antígenos. Y yo quiero explicarle a la gente porque a mí este es un tema que me encanta porque pienso que una base de la equidad y una base de la justicia social de este país pasa por tener un sistema de salud que garantice el acceso de los ciudadanos a una calidad en el servicio de salud. Y pienso también que así como nosotros nos movilizamos por el 4%, que este país dijo nosotros necesitamos un 4% para la educación, una conciencia de eso, aunque usted diga, bueno, todavía nos falta en materia educativa, nos falta verificar y atender bien en qué se gaste el dinero. Hay comunidades que eso no tienen el impacto, no se benefician, por decir mejor dicho, del impacto, pero la verdad es que se ha podido dignificar en muchas de nuestras aulas. Teníamos niños estudiando debajo de los árboles y este país no tenía futuro si no invertía en la educación. Ahora tenemos que hacerlo bien, tenemos que seguir adelante y tenemos que tener eso como una prioridad. El tema educativo, yo pienso que aquí, incluso en materia educativa, desde el Ministerio de Educación se puede hacer mucho más, me preocupan mucho las tandas extendidas en las escuelas, muchas escuelas están mangas por hombro con eso, no hay programa claro. Pienso que también puede tener un impacto especial en los niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar, que la escuela tiene que acogerlos, la escuela tiene recursos, para decir, creamos programas especiales para darle seguimiento a sus niños, para los temas de las becas incluso y cómo les sigue. Trabajar con mayor, digamos, sintonía y comunicación con menores del Ministerio Público, con ANI, también incluir las artes dentro de todo lo que tiene que ver ese Ministerio de Cultura, todo lo que tiene que ver con educación, esa educación prolongada, esos niños que pasan el día en las aulas. Eso en cuanto a educación. Nos falta mucho, pero ya tenemos los recursos y hay que trabajar por eso. Nosotros aquí en este país caminamos en la calle y dijimos basta de la corrupción, y cuando caminábamos no sabíamos el nivel de impacto de la corrupción. Tú sabías que había un hermano del presidente que era como un príncipe y que tenía muchísimo poder, pero tú no sabías que los medicamentos de alto costo se los estaba comprando aquí en Los Uple para hacer un negocio y que se ganaba un dinero en el camino de cuatro quinas, que le quedaba la empresa que tenía la representatividad, ella intermediario, un intermediario pendejo que no lo necesitábamos y pagábamos dinero por eso, eso es corrupción. Entonces encontramos ahora con todos estos casos revelados y los que faltan, una profunda corrupción, pero este pueblo dijo ya no suele la corrupción, sabemos. Y de hecho Danilo Medina lo dijo como presidente de la República después que sale, tiene una conversación con ellos, con sus cercanos y lo graban. Y él dice, ustedes no creen que la gente ve cuando no tiene en su casa nadie con un empleo y al lado tiene un vecino que tiene seis, cinco empleos. Yo estoy cansado de los compañeros que vienen hasta donde mí y que quieren buscar un empleo para su mujer, un empleo para su sobrina, un empleo para el cuñado, un empleo para todo, para la familia. Y yo digo, ¿y el partido qué? No me traen al partido, nos dejaron de pensar hasta en el partido, se volvieron bien sectarios, tanto así que ya no cabían en el partido, tuvieron que partir. Vamos a partir esto porque no cabemos, el Estado no nos alcanza. Y se perdieron en eso. Y bueno, ese profundo deterioro que se metió en la cabeza de alguna gente de que el Estado era un botín. Y eso se ve, eso es lo que vemos, ese sentido del Estado botín, que todavía algunos lo tienen. Hay que atender, que somos humanos, hay que estar siempre vigilantes con los recursos. Ese es el segundo capítulo y yo creo que hemos pasado con notas de decir vamos a juicio con los corruptos y que este país no quiere corrupción y tenemos que estar todos los días vigilantes. Educación, corrupción. Pienso que el tercer tema irrelevante que aquí va a haber que caminar en la calle es la seguridad social. Es la seguridad social. No tengo ninguna duda sobre este aspecto, sobre este aspecto, perdón. Y la seguridad social tiene diferentes elementos, pero cuando tú coges un elemento aquí, coges otro elemento allá, coges una cosita aquí y otra cosita allá, te das cuenta de que eso está hecho para joder a la gente. De que los que son como hacedores de las resoluciones y todo, no están pensando en la gente. Yo apenas el otro día me di cuenta de una situación que ocurre con esa resolución a la que hizo referencia el presidente de la República. Oigan esto. Sucede que el gobierno dominicano, cuando llega todo lo que tiene que ver con el COVID-19, dice, miren señores de las ARS, este gobierno se compromete a pagar las pruebas, todas, y a pagar los internamientos, 100%, a pagar las unidades de intensivos, 100%, y a pagar parte de los trajes y demás de protección, que otra parte la paga el sistema. Perfecto, hasta ahí todo bien. Usted va a tener eso y lo tiene garantizado. Hay gente, yo escuchaba hoy un programa que decía, no, porque en COVID en unidades de intensivos se gasta un dinero, todavía lo sigue pagando el gobierno, eso no es verdad, reclame. Si usted tiene su ARS, se lo paga el gobierno. Lo que tiene que ir a una clínica que sea parte de sus proveedores de salud. Yo no puedo coger con mi seguro, mi plan básico que yo tengo, yo no puedo coger para Hospitén, porque Hospitén no está dentro de mis prestadores. Pero yo puedo ir a la UCE, o yo puedo irme a Secanot, o yo puedo irme a la Plaza de la Salud. O sea, tengo opciones y opciones razonables. Así le pasa a la mayoría, pero la gente no verifica quiénes son sus prestadores de salud. Muy importante hacerlo. Entonces, con las pruebas, como eso se dio así, que el gobierno lo iba a pagar, ¿qué pasó? Tú nada más tenías que llamar, yo quiero hacerme una prueba. Ok, la mandamos, ya, 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 te la llenamos y te hacían la prueba. No importa. Y hubo gente, y lo destaca el presidente, que se hizo hasta 40 pruebas. No fueron la mayoría, pero aquí hubo bodas de ricos que se hizo todo el mundo haciéndose una prueba. Aquí hubo reuniones y fiestas que se hacían pruebas pagadas por el pueblo dominicano. Se hacían las pruebas sin tener síntomas. Entonces, eso fue un desorden, porque es como, ok, es del Estado, eso es como una piñata. Usted coge, pum, palo, pum, palo, pum, palo. La piñata se va a desbaratar. No hay país que aguante eso. Entonces, fue un desorden profundo, porque se podía verificar. ¿Por qué las cosas, cuando son del Estado, no podemos manejarlas con razonabilidad? ¿Por qué razón, si es del Estado, usted tiene que hacer ese desastre? Ok, comenzaron a gastar en pruebas, y miles de millones en pruebas. Aquí se gastó mucho dinero en pruebas. Yo hice un balance, hace unos meses lo publiqué, y lo publiqué en el momento que decidieron que ni se iba a pagar pruebas, que se iba a paralizar el servicio de pruebas, y se iba a paralizar el servicio de ingreso. Las clínicas, que no lo iban a pagar las ARS. Pero las ARS no era que no tenían razón. Las ARS estaban pagando, y el gobierno les pagaba a las ARS. Cuando el gobierno dejó de pagarles un momentito, las ARS dijeron, espérate. Entonces, yo lo denuncié, se reunió gobierno y ARS, y ahí nace una idea. Dicen, espérense un momento, aquí se está gastando mucho en pruebas. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un filtro a las pruebas para que no sea así. Dicen, lo primero es que ya paren de hacer pruebas. El Estado va a hacer las pruebas, y el gobierno decide asumir hacer las pruebas. Y por eso ustedes ven la fila de gente, que además, en las circunstancias actuales, los puntos de pruebas PCR son, o de antígenos, son insuficientes. Y la gente, además la gente se coloca en un mismo punto. Yo veía una publicación de un periódico que decía que había ido a 3.4 de la ciudad, que había un punto vacío. Entonces, yo no entiendo que si el Estado, el Ministerio de Salud Pública, está operando hacer las pruebas, ve que tiene una fila de 100 personas aquí, y a 7 esquinas tiene un centro vacío, ¿qué es lo que cabe ahí? Que un trabajador social vaya y le diga, miren, señores, vamos, ustedes, puntos números que están, váyase a tal centro, y cojan su vehículo y váyanse. O sea, eso es fácil, pero no se hace. Entonces, se acumularon las pruebas, y además que las capacidades, aunque fueron mejoradas sustancialmente, porque el Laboratorio Nacional era un desastre, ustedes recordarán las filas de gente. Eso mejoró, se le llevó equipos, y ahora mismo está procesando 10 mil pruebas, 11 mil pruebas, toda la cantidad de pruebas que ustedes ven. El sector privado, entonces, para que la ARS pague una prueba, se aprobó una resolución que yo se la voy a mostrar a ustedes ahora. Es esa resolución, señor director, que yo le compartí hace un momento, y es la que estaba criticando el presidente de la República. Esta resolución, básicamente, lo que establece es el mecanismo mediante el cual va a llegar, va a aprobarse, cómo va a acceder la gente a las pruebas, a las pruebas PCR. Y quiero decir, de forma específica, y puede ir bajando, ustedes busquen la resolución. Pero yo quiero hacer los resúmenes, no me voy a poner a leer todo eso, porque quiero ser bien clarita y bien precisa, porque me la sé, la resolución esta. Hay algo que se me ha pasado de vista y que acabo de descubrir recientemente. Para usted acceder a una prueba PCR pagada por su administradora de salud, es decir, por esa ARS a la que usted pertenece, usted primero tiene que hacerse una prueba de antígenos. Pero además, esa prueba de antígenos tiene que salir negativa, porque si sale positiva, el sistema asume que usted está contagiado y ya, se acabó. Pero si sale negativa, cabe la posibilidad de que sea un falso negativo. Entonces, se tiene que hacer la PCR. Y solo si tú te haces la prueba, y ya pueden venir conmigo y dejar la resolución, solo si tú te haces la prueba de antígenos pagando 1,700 pesos, entonces tú tienes derecho a una prueba PCR. Pero es una al año condicionada a que tú pagues 1,700 pesos para poder acceder a la prueba PCR. Pero oigan esto, usted dice, bueno, pero si el gobierno hace la prueba de antígenos, yo voy y me la hago con el gobierno, cojo el resultado, me sale negativo, y voy y me hago la PCR. No se puede. ¿Saben por qué? Porque el gobierno difícilmente te entrega unos resultados rápidos. Los resultados del gobierno se tardan cinco o seis días, y más ahora, que está así, lleno de gente. No puede dártelo de una vez. Y ustedes no saben lo que hizo esa resolución. Por eso yo digo que es como si se sentaran a pensar cómo joder a la gente. Cómo ponértela difícil. Si puede ser fácil. No, hombre, no, fácil no. Vamos a ponérsela bien difícil. Vamos a hacer que sean muchos obstáculos. Ustedes en los campos escucharon la palabra atrabanco. Yo creo que existe atrabanco. Lo pueden buscar. Búscamelo a ver si existe atrabanco. Un atrabanco. Cuando dice, ese muchacho es un atrabanco. Está que se yo que es un atrabanco. Ese funcionario es un atrabanco. Atrabanco es, porque era que tú pones detrás de la puerta una traba. ¿Eh? Una atraba para que no pueda cruzar nadie. Pones una atraba. Un atrabanco. Es como si fuera el atrabanco de los derechos de la gente. Diciéndole a la gente, yo no te la voy a poner fácil, sí te la puedo poner difícil. Óiganme lo siguiente. Y ustedes no sabían que después que usted se hace la prueba esa, la de antígenos, cuando usted se hace la prueba y le dan el resultado, y resulta que el resultado es negativo, para usted acceder a hacerse la prueba PCR, tiene que hacerse en el laboratorio 72 horas. Es el tiempo que tiene. No puede ser más. ¿Sabe lo que significa eso? En este momento que tenemos grandes filas. Miren, los centros privados tienen largas filas interminables en los laboratorios para hacerse pruebas, sobre todo porque los centros privados también tienen la misma maña del gobierno. Si usted tiene cinco sucursales, y una sucursal es la más conocida y está llena de gente, señor, ponga un letrero y diga, tenemos más sucursales en tal sitio, en Naco, en Bellavista, en no sé dónde, para que la gente se riegue y vaya para otro sitio. Incluso pueden decirle, señores, miren, aquí tenemos 300 personas, pero en la sucursal tal, solo hay 20, 10 personas, 15 de aquí se quieren ir para allá, para que sea más ágil, pero eso no se ha hecho. Y la gente va, hace su larga fila, y cuando llega le dice, pasaron las 72 horas. Oigan por qué. Cuando tú te haces una prueba que tú pagas, 2,000 pesos, 1,700, 1,900, lo que sea, pero por ahí anda, cuando ese resultado te sale negativo, tú necesitas verificar si realmente es negativo, si es positivo, se da por positivo, pero si es negativo, podría haber una duda. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Conseguir que un médico te dé una receta, pero no puede ser cualquier médico, de que tienes que ser un especialista, cosa que al principio de la pandemia se dio una determinación que cualquier médico te podía dar una indicación, incluso por WhatsApp. Pero la mayoría de los ciudadanos de este país no tienen un médico de cabecera. Yo le puedo decir a ustedes, no porque yo sea periodista, no porque esté en televisión, mucho antes de estar en televisión, mucho antes de que nadie me conociera, que estaba en prensa escrita, porque mi papá era un señor mayor, yo siempre fui donde una doctora y esa doctora es como una amiga de la familia, yo siempre la llamo, le escribo, no tiene nada que ver con mi ejercicio, sino porque ha sido una persona que ha atendido de forma eficiente a mi padre y le estaré eternamente agradecida. Entonces ella me da una receta. Pero no todo el mundo tiene eso. Ella ha terminado siendo la médica de muchísimas personas mayores, madres de amigas mías, que yo le digo, mira, aquí no hay casi geriatra, lleva a tu mamá donde un médico que te la pueda ver y atender, que te coja el teléfono. Entonces la gente no tiene eso. ¿Qué hace la gente? Se va de clínica en clínica, porque no digamos de ir a un hospital. Si va a un hospital, en los hospitales públicos, tú conseguir que un especialista te vea, eso es un drama. Que te atiende es otra cosa y que te dé la receta que tú necesitas todavía peor. Porque cuando te ven, muchos de ellos es que tú no le puedes hablar, porque siempre andan rápido y le molesta que la gente le habla, una buena parte. Pero además están muy cargados de trabajo. Entonces tú tienes que ir a un centro privado, conseguir una neumóloga, conseguir un médico internista, no puedes ir a una emergencia. Entonces tú, te dieron el resultado negativo el viernes. ¿Qué te parece? El sábado no hay consulta. Nadie está trabajando sábado. Hay un solo neumólogo en la ciudad que ofrece consulta los sábados. Sobre todo para gente que no conoce, porque si yo voy donde mi neumólogo normal y le digo, doctor, por favor, recíbame. Bueno, pues si tú tienes una relación, pero usted que nunca ha ido a ese neumólogo, nunca ha ido a ese internista, no sabe ni qué hacer, va por donde la secretaria, llega a las consultas, la encuentra vacía. Domingo ya iban 48 horas, más la que pasó del viernes. Y eso tiene la hora. No es que te la dan viernes, no. Lunes se va a hacer la fila. Cuando usted viene a conseguir la receta, que usted se llega a ir, entonces a hacer una fila, que dura 8 horas, 5 horas, 6, 4 horas, en un laboratorio para que le hagan la jodida prueba, PCR, se le venció la... Yo iba a decir la vaina, la receta, el derecho. El derecho se vence. Miren, a mí cuando yo me di cuenta de eso, a mí me dio una indignación. De verdad, eso me indigna. Y yo me alegro que el presidente haya mirado por allá, pero agréguele eso, señor presidente, lo de la hora del vencimiento. No es solo que te condicionan a que tú te hagas una prueba, es que te pusieron que se vence a las 72 horas. Y me di cuenta, porque tengo una amiga, que ella tiene COVID, y ella se hizo su prueba de antígeno, salió negativo, ella fue donde su médico, le dio la receta, ella cogió para el laboratorio hacerse su prueba PCR, porque le había salido negativo a la fuñenda esa, que no era negativo, le salió positivo la PCR, va, y cuando llega, la muchacha le dice, ay, no se puede, no le cubre el seguro, ¿y por qué no me cubre? Porque está vencido, porque son 72 horas. Ella se había pasado con 30 minutos. Ella es una maestra, ella sabe hablar, se fue a hablar y a discutir, y le hicieron la, una discreción, está bien señorita, está bien, vamos a hacerle la prueba. La pasaron, como era 30 minutos, que se lo había chupado en la fila, porque estuvo en la fila, cinco horas casi, pero llegó una señora, que había estado ahí, más atrás que ella, mucho tiempo. ¿Sabe lo que pasó? La señora tenía unas cinco horas o cuatro, pero ella la agostó en la fila, le dijeron que no le podían hacer la PCR, ella me dijo que la señora salió llorando, que salió llorando, porque ella, esa señora probablemente no tenía dinero, son cuatro mil 500, cinco mil pesos que tiene que pagar, su trabajo le condiciona, que lleve la jodida prueba PCR esa, ella tiene que hacerlo rápido, y el seguro no se la cubre, porque le pusieron un plazo de 72 horas, entonces yo le voy a preguntar a ustedes, que ustedes me digan a mí, si ustedes creen que un funcionario, que se siente, yo no sé quiénes son, no me importa, no me he dado quien lo firma, a pensar de esa manera, está pensando en la gente, no importa el partido al que pertenezca, no está pensando, es un atrabanco en el derecho de la gente, está obstaculizando el derecho, es ponerle más obstáculos, si el gobierno dice, ok, una prueba al año, denle la jodida prueba cuando la necesita, que ya no la va a volver a pedir, es una, no le vas a dar más, le vas a dar una prueba PCR con el seguro, pero no, tiene que hacerte una de antígeno, para que tú gastes dinero, supónganse ustedes, que se enferman cuatro miembros de una familia, dos mil pesos cada uno, cuatro por dos, ocho, y la gente gana nada, ¿cómo accede? entonces eso lo que busca es, lo que yo siento, y lo que a mí me parece que busca es, que definitivamente las ARS, no tengan que cubrirte la prueba, porque tú es tanto el tedio, es tanto el problema, es tanto el obstáculo que te ponen, que terminas pagando tú, tú dices, wow, yo no voy a pasar más trabajo, yo dejo esto, yo lo pago, o que no puedas acceder, y así no puede ser, yo creo que aquí, el gran problema de la seguridad social, en todos sus aspectos, es pensar en la gente, es ponerse en el lugar de los otros, y usted sabe por qué aquí no se ha pensado mucho en la gente, eso tiene una razón de ser, porque aquí los legisladores se crearon su propio seguro, aquí los miembros, y su propio seguro, y su propia pensión, un legislador se queda pensionado eternamente, con cuatro años, un médico no lo tiene tan claro, aquí viene una doctora, de San Juan de la Maguana, que duró 25 años trabajando, cuando ella era la única, en San Juan de la Maguana, en Vallejuelo, dando servicio, y ella hoy, hoy no tiene un seguro médico, porque ella fue pensionada, y a los pensionados de este país, lo primero que se le quita, es el seguro médico, y eso no puede ser, aquí va a haber que luchar por eso, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, están hoy, y a la semana se mueren, y le queda toda la seguridad, y le queda todo el dinero, y le queda toda la pensión, a la esposa, y a los hijos, protegidos, por una semana, un mes, y un médico, con 30 años de servicio, no lo tiene claro, no lo tiene garantizado, aquí está asegurado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, los legisladores, los miembros de la Junta Central Electoral, los miembros del Banco Central, los órganos de poder de este país, y como los órganos del poder del país, tienen su protección, ellos se protegieron, ellos se crearon su manera, de acceder a sus fondos de pensiones, ellos se crearon sus formas, de acceder, a su mecanismo de salud, su seguro internacional, muy poca gente vela, por el derecho de las mayorías, y entonces hay una clase media, que se habituó a tener un seguro, y yo voy a una clínica, pero vino el COVID, y las clínicas no quieren COVID, entonces nos dimos cuenta, que todos estábamos jodidos, lo bueno del COVID es, que los ricos de este país, tuvieron que ir también al hospital militar, a recibir atención de COVID, porque en el principio recuerden, nadie prestaba atención de COVID, si no eran los hospitales, y entonces tuvimos que mirar de frente, a los hospitales públicos, y aquí hay que dignificar los hospitales, hay que rescatar los hospitales, y hay que hacer que los hospitales, pueda ir yo, pueda ir usted, y pueda ir una hija, de un funcionario público, el día que los necesiten, los hospitales públicos, van a dejar de ser, lo que han sido hasta ahora, espacios olvidados, cajón para gente pobre, para infelices, espacios para menesterosos, no hay un lugar, donde se vea más, la indignidad de ser, de vivir en la miseria, que verse en un hospital, yo he ido a los hospitales, yo fui al Musa, yo vi lo que es recorrer, los pasillos llenos de gente, esperando por una cosa, mirando a ver, donde llega gente, en un accidente, y recuerdo un joven siempre, con un accidente de tránsito, que lo tuvo camino a su trabajo, le tocaba ir a Opril, pero en el hospital, nadie tuvo la decencia, de decirle, tú tienes un seguro especial, que te cubre el 100%, su papá andaba haciendo colecta, nadie aquí le dice a la gente, oiga usted tiene el 100% cubierto, del COVID-19, en una unidad de cuidados intensivos, y va a una clínica, que esté dentro de su red de prestadores, así que el presidente ha tocado, digamos que someramente, el caso de una resolución, ojalá y el presidente se anime, y este gobierno se anime, que sea parte fundamental, de este gobierno, mirar la seguridad social de frente, no puede ser, que República Dominicana, sea el único país, de América Latina, donde cuando tú te retiras, cuando tú te retiras, y te dan una famélica pensión miserable, te sacan del seguro, te quedas inseguro, hay gente aquí, que está trabajando, por no perder el seguro, y eso no puede ser, así que me alegro, de que lo haya mirado, quizás sea la posibilidad, de que lo mire mucho más, y que esa infame resolución, con una sola PCR, tiene que hacerte la de antígena, y tiene que hacerte la de 72 horas, porque si no se te vence, en qué país del mundo, los derechos de uno se vencen, son miles de periquito aquí, periquito allá, para joderte, esa es, eso es lo que yo pienso, del sistema de la seguridad social, que se ha hecho, se ha pensado, y cada resolución que se hace, no se está pensando la gente, porque no les afecta a ellos, me voy a la pausa, y regreso de una vez. ¡Gracias!